Vamos a conectar ahí con la gente que venía por dentro e incluso conmigo cuando me descolgaba. Y no encontramos el camino, pero bueno, al final en el fútbol también hay traducciones como tirar desde fuera. Y en este caso, Oscar llegó bien ahí, la empalmó fenomenal y nos sirve para ponernos por delante. Que yo creo que si no metemos ese gol y si metemos el penalti, el partido hubiese sido otro. También felicitar a Oblestia, que la verdad que ha sido muy importante también el resultado, a pesar de que con el 5-0 parece que no, pero ya te digo, si hubiesen metido el penalti, otro gallo hubiese cantado. Dos golitos a Irán, probaste a tu presa con una vaselina espectacular. La segunda día que se me va a dar al larguero, contra el paro también tuve una vaselina igual, casi prácticamente, que también se fue al larguero y bueno, una pena, pero al final todos los goles van a ver lo mismo. El segundo, el primer gol que meto con la derecha ahí, le pego medio en el suelo y va adentro y va a ver lo mismo que la vaselina espectacular. Entonces, contento por haber marcado, evidentemente, pero sobre todo porque lo que siempre digo, que si van a parar a dar puntos al equipo, que esto es lo que todos queremos y ahora pues estamos ahí enganchados, llevan una racha fenomenal y queremos seguir parqueando. Un poco calambre, pero la verdad que había corrido bastante y me pasa un poco factura, pero creo que físicamente me encuentro bastante bien, como dices, puede ser mi mejor momento en cuanto a físico se refiere. Intento aprovecharlo, ¿no? Lo que me queda es eso, fuera pues no estoy entrenando habitualmente y entonces cuando tengo la oportunidad de jugar, lo que me queda es ponerse lo difícil al míster, ya sea haciendo goles, dando asistencia, haciendo el trabajo que tenga que hacer, me multiplico como quien dice y eso es lo que me queda, ¿no? Ponerse lo difícil al entrenador e intentar sumar desde siempre.